a otro tema y es los anillos de poder vamos a ver como experto en tolkien yo primero quiero que me cuentes un poco tu historia de cómo recibiste la noticia cuando tú te enteras de que se va a hacer una serie de los de ser dos anillos y es los anillos de poder que va a ser una adaptación de amazon bueno quiero que me cuentes un poco de experiencia acerca de todo esto pero yo quiero saber tu opinión y quiero que sea sincero yo sé que tú eres una persona súper sincera súper transparente y sobre todo eres una persona buena gente que eso es lo que yo valoró un tío noble un tío humilde y un buen tipo que es lo que yo valoro entonces yo creo y mira que yo no soy experto en tolkien en este caso yo soy un fan de la tierra media yo le tengo que dar siempre le daré las gracias a peter jackson porque fue con el que me enamoré de la tierra media a pesar de que obviamente el origen de todo la semilla de todo el maestro de todos es tolkien no solamente para las películas que se crean gracias a él sino para la literatura de fantasía pero yo creo que gran parte muy fanática del fandom de tolkien y yo voy a decirlo así lo siento a mejor me tirar de las orejas ha sido un poco bastante tóxica gente muy reconocida lo ha llegado a reconocer y yo esto nunca lo he visto nunca lo he visto ninguna adaptación película mira que he visto yo fans tóxicos fans de marvel tóxicos de dc fanáticos de harry potter tirándose los pelos pero yo lo que yo he vivido con los anillos de poder no lo he vivido en mi vida no lo he vivido en mi vida llevo nueve años en internet entonces como fan de tolkien que eres seguidor y experto y que has visto la serie la has terminado la habrás vuelto a ver al está subiendo vídeos y demás siendo muy honesto si ha sido justo con los anillos de poder no 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 a ver que no sólo no se ha sido justo sino que ha sido tan fuerte la la crítica tan negativa que yo directamente he dejado de hablar de ello en mi contenido he dejado he dejado de publicar cosas sobre la serie críticas y comentarios a la serie de fuerte lo que es me parece y no me quiero hacer la víctima pero me parece que hay personas que por el solo hecho de que yo hable de la serie me castigan a mí y a mi contenido como si yo fuera el autor de los anillos de poder entonces yo sencillamente ya he pasado el tema y no hablo más porque no quiero seguirme encontrando con gente que me aparece en comentarios y me dice cuánto te pagó amazon este eres un vendido o sea se vuelve como tan personal la persecución por momentos que yo prefiero evitar esto por salud y ya mejor hablo de lo de siempre no y se acabó entonces sí creo que ha habido un poquito estado un poquito subido de tono pero también creo que hay personas que con toda la razón del mundo y quiero pensar noblemente que la mayoría con toda la razón del mundo han criticado que este bueno habernos podían haber dado más y amazon se centró mucho en los aspectos técnicos los llevó a un nivel que marca un precedente pero se olvidó por plantearse tanto el reto de hacerlo espectacular se le olvidó el contenido propiamente el producto entonces el guión que no es lo único que cuenta para una serie pero sí que cuenta mucho verdad es lo más importante pues el guión no parece que lo hayan cuidado tanto y si es cierto que es una serie que te tienes que tomar un buen expreso antes de ver cada episodio porque si no te vas a dormir y como se ha dicho en los en los rumores que son amarillistas hay sobre todo en estos días hay un amarillismo tremendo pues si es cierto que los productores o los ejecutivos de amazon viendo los episodios se durmieron yo creo que ahí había una un poquito de alerta entonces la serie no puede ser tildada como basura porque tiene muchas cosas que se ha de estar uno ciego o necio y tiene muchas cosas y perdón por lo de ciego no debe haber dicho que no tiene que ser muy necio para no darse cuenta que que tiene aspectos extraordinarios es lo que dije lo que dije en mi vídeo el problema que yo he visto es que la gente dice vale esto es muy bueno esto es muy bueno esto es muy bueno esto es muy bueno esto es muy malo está muy malo y se queda con lo malo y ya la serie es una mierda ya para decir acá en pinto ya están comentando nada más empezamos a hablar oyeron ring of power y es como que huele en la sangre del agua es que mira hay una cosa que quiero decirte vale y yo no me corto a mí me da mucha pena haberte escuchado me da mucha pena sabes por qué porque sé que la pasa más creadores hay un creador de contenido que tú conoces no lo voy a mencionar para no me gusta muy grande que a mí me habló en privado y me dio a reconocer que tuvo que dejar de subir contenido los anillos de poder es muy fuerte por toda la que le caía y es que a día de hoy yo de vez en cuando es una publicación y es que parece que la gente se lo haya a nivel personal es como que tú tienes una hermana y parece que cada vez que se habla de la serie le han pego un puñetazo a tu hermana o tu hermano y es como que te lo tomas a nivel personal y dices pero qué está pasando aquí qué está ocurriendo qué ha pasado en esta serie o sea cómo es posible hasta qué punto llegó la gente de tomárselo tan a nivel personal es que es algo inaudito esto nunca pasa en la historia de verdad mira que he visto cosas con zack snyder tóxicas de público tal cosas con marvel de gente súper fanboy pero lo de esta serie es increíble o sea yo no es que no creo que se haya justo se haya sido injusto en esta serie es que lo de esta serie es historia de la injusticia o sea no tiene sentido aún así es una minoría el amarillismo y esta crítica que se ve este alimentada por el amarillismo es una minoría que hace mucho ruido hace mucho ruido hace mucho ruido toda la razón y están y están buscando dónde hay para ahí llegar a acabar el aguijón entonces no yo creo que la mayoría de las personas tienen una idea bastante mesurada de a ver la la serie evidentemente nos quedó a deber en términos de entretenimiento y de guión sí que se entiende por qué muchas personas dicen que es aburrida aunque bueno calificar algo como aburrido o entretenido pues es como muy personal no porque lo que para una persona puede ser sumamente entretenido para otra es todo lo contrario claro pero se entiende que no terminó de enganchar con él con el público como se hubiera deseado y que hay una ser una suerte de desbalance entre la marketing que se hizo y la expectativa que se generó con la manera en la que dicha expectativa pues bueno pues no fue satisfecha por el producto final entonces al menos para muchas personas porque hay para todo también hay en todas las cosas siempre hay quien defiende lo indefendible y quien ataca lo inatacable y lo que quizás ha pasado de particular en este caso es que hay mucho ataque a lo inatacable hay un exceso muy ruidoso ataque a cosas que también son notoriamente buenas pero que este pues hay un espíritu general de reprobado no 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 es que una corporación como amazon con todos sus recursos con todas sus dimensiones con todas sus capacidades no está mal creo que hay que hacerlo claro exacto y también una cosa perdón porque es un mensaje tolkien ya no citó este también hay que recordar los corazones de las personas no son no son este nunca tan malos como sus acciones y menos aún de sus palabras nosotros de palabra de decir solemos ser terribles y como no hay una escuela para la autonomía de la opinión para la autonomía intelectual a veces confundimos el decir las cosas como con mucha fuerza de manera muy tajante decir esto es basura como eso es tener una y no no va por ahí entonces no no juzguemos a las personas por sus palabras porque seguramente lo que hay en sus corazones es muy distinto de lo que sus palabras nos dicen pero este cierto es que debemos tratar todos de aprender a modular nuestras palabras en sintonía con nuestros corazones señor no muy bonito muy bonito y de verdad mira al igual que yo aquí te escucho y tú eres experto en todo quien yo no es que sea un experto pero si me considero una persona muy experimentada de ver muchas películas ver muchas series yo cada semana estoy tragándome más de probablemente 40 horas de ver productos cinematográficos de todo tipo y yo te puedo asegurar y aquí me mojo y me da igual que la gente me hago que prepotente que yo he visto infinidad de series infinidad de películas a mejor en total las tengo votadas en film affinity unas 3600 y lejos lejos no lejísimos los anillos de poder de ser una serie mala lejísimos de ser una serie mala mira que yo he visto series malas no puedes decir que los anillos de poder es una serie mala o mediocre con la dirección que tiene con el montaje que tiene con la escenografía la música tan trabajada que el guión lo hemos dicho tú y yo lo dijimos en mis debates que el guión es mejorable por supuesto que es mejorable que tiene cosas mejorables y personajes que puedan estar mejor sí pero también tiene personajes muy muy chulos entonces creo que ese es el problema creo que que la vara de medir no ha sido justa se ha sido súper injusta con la serie yo me la he visto tres veces y media la serie a mí no me aburre no es mi caso pero yo entiendo lo que dijiste de hecho lo dije en mi vídeo que sepas que en mi vídeo que subí de crítica sincera te mencioné y dije entiendo que haya habido gente que le haya podido aburrir porque es verdad que a veces es lenta en mi caso al ser fan yo me pones a mí un elfo y un hobbit comiendo pipas y yo soy feliz mira soy así de tonto que quieres que te diga pero entiendo que para el público general tengas que hacer como tú dijiste mcdonald que tú que tengas que hacer una especie de producto a veces más entretenido y eso es lo que le falló a la serie en ciertos momentos y es cierto estoy la razón pero lejos lejísimos de ser una serie mala por favor sea para mí es un notable siendo súper objetivo como fan para mí ha sido un disfrute total y yo vamos ya para zanjar este tema se ha sido injustísimo con la serie y de verdad yo me siento con cualquier persona coherente a discutir de esto objetivamente me encantaría hacerlo de verdad así que bueno